El avance que se refleja en los últimos meses de septiembre y particularmente octubre, de los últimos 10 años, septiembre de este año y octubre, reflejan el menor índice de actividad delictiva, miren del año 2005 al año 2017 hasta octubre. Estamos llegando a 10.56, pero en el mes de octubre llegó a 8.4.